En este país, mi país, tu país Recuerden que por allí puedo mostrar todas las informaciones e imágenes que por acá, por las políticas y la plataforma de YouTube, no puedo subir Dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy El día de ayer, lamentablemente, tuvimos algunos inconvenientes para subir el programa del día Lo intentamos en varias oportunidades, pero se nos hizo imposible, por lo tanto, decidimos eliminar ese programa por completo Pero hoy vamos a mostrar esas informaciones, o por lo menos la de mayor relevancia, que iban a salir en el programa de ayer Una de las cosas que hablamos en ese programa fue sobre el secuestro de la enfermera Macuare Ella era la coordinadora, o es, mejor dicho, la coordinadora de enfermería en un hospital de Anzuategui El régimen de Nicolás Maduro está imputando a esta enfermera por el delito de terrorismo Ustedes saben la magnitud de esta palabra, de terrorismo Saben qué fue el delito, o cuál fue el delito de esta enfermera, que por cierto la están viendo en pantalla El delito de esta enfermera fue protestar pacíficamente por un aumento salarial Entonces resulta que protestar en Venezuela por el aumento de un salario, eso para el régimen es terrorismo Porque cuando el sector de la salud está exponiéndose día a día en Venezuela Porque no tienen los implementos de bioseguridad, porque no tienen, valga la redundancia, la seguridad necesaria Para poder enfrentar esta pandemia Ellos tienen derecho de protestar por un aumento salarial Y eso no es terrorismo, ustedes saben qué es terrorismo, señores del régimen Terrorismo es lo que hizo Nicolás Maduro en el 2019 Cuando mandó a quemar una ayuda humanitaria que se necesitaba en Venezuela Y que aún se sigue necesitando Y lo quemó, ¿por qué? Por peleas políticas Eso es terrorismo Terrorismo, Nicolás Maduro, es cuando tú prohíbes que lleguen ayudas humanitarias No solamente esas, sino de otros países Para los venezolanos, para la gente con cáncer Para la gente que necesita esa medicina en los hospitales Y tú, por tu politiquería, prohíbes ese ingreso de las ayudas humanitarias Y eso sí es terrorismo Porque estás atentando contra la vida de miles de venezolanos Por no decir millones Terrorismo fue lo que hizo Diosdado Cabello Lo que dijo Diosdado Cabello en el 2013 Cuando dijo a la gente de la oposición Que tuvieran cuidado Porque el único muro de contención se llamaba Hugo Chávez Y que nadie sabía de lo que ellos eran capaces Eso es una amenaza Eso es terrorismo Saben que es terrorismo, señores del régimen Lo que hizo Amelías en el 2014 En las protestas en el estado de Carabó Específicamente en Valencia Cuando mandó el ataque fulminante por parte de las UEC Y fue la misma tarde que murió Génesis Carmona Eso es terrorismo, señores del régimen Disculpenme que me haya alterado Lo que pasa es que el descaro de estos revolucionarios O mal llamados revolucionarios Me sacan de mis cabales Seguimos con las informaciones El día de ayer comenzó a girar A rodar un video Que se hizo viral en pocas horas Y trataba de un sargento retirado De nombre Yesim Linares En el cual pudimos ver Cómo sometió a un joven Al cual él acusaba de hurto En su propia casa Este señor Pudimos ver por esa grabación Ese video está en el canal de Telegram Por obvias razones No lo puedo publicar por acá Vimos como él estaba torturando A este joven Y además Obligó a su esposa A que grabara el hecho Sin embargo El fiscal del régimen El fiscal chavista Tarek William Saab Informó que ya había sido Aprendido Este Este sujeto El sargento retirado De nombre Yesim Linares Sin embargo Vamos a poner por acá Estas Estas imágenes Obviamente Vamos a tapar su cara Por razones legales Si Por cuestiones de derechos humanos Pero yo quiero que ustedes Tomen en cuenta Algo Si es cierto Que ellos están detenidos ¿Por qué? Fíjense El bolsillo izquierdo De este sujeto ¿Por qué este señor Todavía tiene su teléfono celular? Si es verdad Que están detenidos ¿Por qué no salen Esposados? Si es verdad Que están detenidos ¿Por qué no salen Con un número de expediente? Lamentablemente Para el régimen No somos estúpidos Y todos sabemos Que como dicen En Venezuela Entre bomberos No se pisan la manguera Entonces no traten De meternos el dedo en la boca Como decían Algunos usuarios por Telegram Lo más probable Es que a este señor Simplemente le den un traslado Lo manden por allá Para donde nadie lo conozca Hasta que se olvide el caso Y listo Ahí murió Vámonos ahora a Carabobo Donde últimamente Se ha hecho de público conocimiento Esta supuesta riña Que hay entre dos chavistas Como lo son Rafael Lacaba Y Bielma Mora Aquí hay varias cosas Una Primero yo no sé Si esto es estrategia Como lo comentábamos En programas anteriores Para que la gente diga Mira entre ellos Se están echando cuchillos Vamos a aprovechar Este momento Porque este es el momento ¿Por qué? Porque ellos quieren convalidar Estas elecciones Que son fraudulentas Sin embargo Cada quien toma sus decisiones De si votar O no votar O Pudiera ser que en realidad Por el hambre de poder Entre ellos mismos Se estén echando cuchillos Ahora Vamos a poner las dos caras Primero vamos a mostrar A Rafael Lacaba Vean el video Ok Este tipo Tiene medianamente El apoyo de los caraboveños ¿Sabe por qué? Porque él ha sabido Hacer su show Y los caraboveños Se han comido el cuento ¿A qué me refiero con esto? Yo he aplaudido Y he apoyado Que el tipo De verdad Ha puesto el alumbrado Público Ha asfaltado Etcétera Pero es que Realmente No podemos venerar A alguien Ni podemos alabar A alguien Cuando está Simplemente Haciendo su labor Ahora Sin embargo No lo hace del todo Para mí Y desde mi punto de vista El mejor gobernador De la historia de Carabobo Se llama Porque Aún está vivo Enrique Salas Romer No Salas Feo El hijo no El papá Salas Romer Para mí Ha sido el mejor gobernador De la historia de Carabobo Porque hay que leer un poco Y esto también lo opinan La mayoría de los carabobeños Ahora ¿Qué ha hecho este La Cava? Después de Salas Romer Vino Salas Feo A costacarle Amelias Etcétera Y no hicieron nada Este medianamente hace Pero no atiende La problemática De fondo Del estado Carabobo Y una de esas Grandes problemáticas Es el sistema Hospitalario Que sigue siendo precario Dígame usted Señor La Cava Que se la pasa Haciendo show En las calles Y con el alumbrado público ¿Por qué no hace Un live Desde el hospital Central de Valencia? Pregunto yo Ahí se la voy a dejar Ahora vámonos Con Bielma Mora Ok El tipo haciendo Su campaña política Perfecto Tratando de Tirarle duro A Rafael La Cava Pero ahora llega una pregunta ¿De dónde es Bielma Mora? ¿Él es carabobeño? No Él no es de Carabobo Bielma Mora Es tachirense Es del estado Táchira Entonces ¿Cómo puede ser Gobernador de Carabobo? Alguien que no conoce Carabobo Y además Para los carabobeños Que están pensando En apoyar a este señor A Bielma Mora Pregúntenle primero A los tachirenses Cómo fue En su mandato En el estado Táchira Y como protector Del Táchira Pregunten A los tachirenses ¿Cuántos homicidios No hubo En las protestas Por órdenes De Bielma Mora? ¿Cuántos jóvenes De la resistencia No fueron asesinados? ¿Cuántos jóvenes De la resistencia No fueron secuestrados Y desaparecidos? ¿Y cuántos No fueron torturados? Pregunten eso Antes de votar Por Bielma Mora Además Que entre Rafael La Cava Y Bielma Mora Para mí es escoger Exactamente lo mismo Porque los dos Huelen a fétidos Y ustedes saben A qué me refiero Pasamos a otra información Una de las cosas Que hablábamos El día de ayer Fue el acontecimiento De Aide Huérfano ¿Quién es Aide Huérfano? Pues bueno Esta mujer Que ustedes están viendo En pantalla Que es una diputada Chavista Quien intentó ingresar El 26 de julio A la República De Colombia Pero Migración Colombia Actuó Y le dijo Venga acá Usted no puede pasar Para acá ¿Por qué? Porque usted está En un país Democrático Usted está En territorio democrático Y usted debería irse Hacia su dictadura Pero lo irónico Del caso Es que esta señora No venía de Cuba Ella no venía de Venezuela Mucho menos de Nicaragua ¿Saben de dónde venía ella? Del imperio mismo Señores Ella venía de Estados Unidos De Estados Unidos Ella estaba intentando ingresar Al país colombiano Ahora Ahí la pusieron a esperar Para devolverla Hacia los Estados Unidos En un avión comercial Entonces Lo que yo no me explico Es como Estados Unidos Permite Que personas Que han Apoyado directamente Al régimen de Nicolás Maduro Vivan plenamente En territorio norteamericano Entonces yo creo que Estados Unidos Debería tomar esto En consideración Y también expulsarla De allá Del suelo norteamericano Porque si ellos Hablan tanta peste Del imperio mismo Y del pentágono Etcétera Entonces ¿Qué hace en Estados Unidos? Vete para Cuba Vete para Nicaragua O quédate en Venezuela Así de simple Ahora vámonos Con una información Que a algunos Les causó preocupación El día de ayer A otros no tanto Pero yo considero Que si deberíamos Prestarle atención A esto Porque es una amenaza Directa Clara Y contundente Esto ocurrió En el programa Con el mazo dando Que me da hasta Hasta asco pronunciarlo Pero tengo que nombrarlo Por referencia Allí estaban presentes Nicolás Maduro Y obviamente Diosdado Cabello Esto ocurriría Luego de que la plataforma De Twitter Cerrara el perfil De Diosdado Cabello Entonces esto fue Lo que dijo Nicolás Maduro Les toca a ustedes Tomar cartas En el asunto Estudiar La legislación La Proyección Y el patrimonio Que hay Sobre este tema En el mundo Que hay en el mundo Van a decir Que como somos Una dictadura Vamos a poner Regulaciones No, ya en el mundo Existen Más severas que aquí Mucho más severas Que aquí Aquí En la ley Resorte Que están reformando Ustedes Perfectamente Entran Regulaciones Bien estrictas Para que esas Empresas transnacionales Que abusan De los pueblos Tengan Que cumplir Estrictamente Con esas revoluciones Aquí yo creo Que no hay mucho Que explicar Aquí el tipo Está amenazando Directamente A que van a haber Restricciones Y les dice a la gente Ustedes tienen que estudiar En esta ley Resorte Que ustedes están Reformando Ahí caben Perfectamente Restricciones Más estrictas Que van a decir Que somos Que porque somos Dictadura Y Diosdado Cabello Que dijo En otros países Son hasta más Hasta más grandes Estas restricciones Porque no muestra Las pruebas De esos supuestos países Porque no muestra Porque no nombra Perdón A estos países Porque no menciona Qué tipo de restricciones Hay en esos otros países Aquí La cuestión Es clara Simplemente Quieren restringir La mayoría De las redes sociales ¿Por qué? Porque por las televisoras En Venezuela Simplemente Se transmite Lo que a ellos Les dé la gana De transmitir Y el que se salga De esa línea Pues simplemente Que le caiga Conatel Y le quiten O le cierren El canal Así como hicieron Con Radio Caracas Televisión Así como hicieron Con Globovisión Que era un canal Realmente nacional Un canal Realmente de información De información veraz Y oportuna ¿Y qué hicieron? Presionaron Hasta que ya Globovisión Parece otro BTV Así como hicieron Con Benevisión Que presionaron Y presionaron Y presionaron Y el traidor De Gustavo Cisneros Se prestó para eso Hasta que tuvo que vender Este canal Y como ellos Ya tienen el control total Entonces vamos ahora También a controlar Las redes sociales Pero ¿Saben qué? Que no todo está perdido Porque existe algo Que se llama VPN Y si esto llega a suceder Pues nosotros Vamos a informarles A ustedes Cómo se activan los VPN Para que ustedes Puedan seguir teniendo Acceso a las informaciones Porque si nos cierran Una puerta Vamos a abrir Mí Vámonos ahora a Perú Y es que allí Ocurriría Un evento bastante No digamos positivo Pero sí bastante vergonzoso Y es que salió De uno de los restaurantes Más prestigiosos De ese país El ex dictador Evo Morales El que era dictador En Bolivia Y salió de este restaurante Bajo los efectos Del alcohol Vean ustedes el video Ay papá Agarren este video Porque si no este video Se va a sacar los dientes Aunque yo creo Que a la gran mayoría De nosotros Nos gustaría ver Ese suceso Aquí hay algo irónico Y es que ellos Hablan mucho De socialismo Y de que ser rico Es malo Etcétera Etcétera Pero entonces ¿Por qué está saliendo Este señor De uno de los restaurantes Más prestigiosos De este país? Restaurante que No voy a mencionar ¿Por qué está saliendo De uno de los restaurantes Más prestigiosos De este país? Y de paso Bajo los efectos del alcohol ¿Qué creen ustedes Venezolanos? Que él tomó algo Así parecido al cocuy No papá Estos toman whisky Y whisky del bueno Pero esa es La hipocresía De todos los socialistas Ahora Obviamente Puede pasearse Como Pedro Por su casa En Perú Porque resulta Que es que Ahí llegó Otro socialista Que ahorita dice Que él no es socialista Que él no es comunista Y que él no es chavista Pero ya veremos Más adelante Con respecto a los Pruebas morales No nos vamos a extender Simplemente que esto Es un requisito Para ellos Estar bajo los efectos Del alcohol Y ya hemos visto Pruebas de Elia Jawa En Venezuela De Edgardo Parra De infinidad Ah bueno Y la Natacha Santa Y ella que la vimos En estos días Hace unos programas Ahora si Ya para terminar En el estado Bolívar Está ocurriendo algo Que nosotros Jamás en la vida Nos pensamos Y es La gran mafia Con el oro Resulta que ahora Usted no va a pagar En Bolívares Porque el Bolívar Simplemente es algo Que quedó En un papel Firmado De que en Venezuela La moneda que circula Es el Bolívar Pero no Es que resulta Que el Bolívar No se utiliza allá Allá Usted paga O en dólares Y si es en Bolívar En el estado de Bolívar Usted paga En dólares O en oro Vea el video Estamos viendo Que los precios Por unidad Son en dólares Los precios Por bulto 0.4 0.3 Eso es en oro Todo por bulto Es en oro Ok Luego vamos A revisar Los artículos pequeños Donde están Todos marcados En dólares Luego voy a pesar Lo que me corresponde En este caso Peso en oro Eso fue En el supermercado chino ¿Cuánto es? ¿Con oro o dólar? En oro Aquí Compré una sopa Y pagué En oro ¿Cuánto es? Un punto Acaba de destacar Que aquí usamos Los billetes de baja De iluminación Para envolver El oro En este caso Pesamos un punto Y el resto Se me dio En efectivo Bolívar ¿Y lo demás Es efectivo? En efectivo El resto Esta es la peor locura Obviamente Estas personas Se tienen que tapar La cara Porque ya ustedes Sabrán Que puede ocurrir Si se dan cuenta Que estas personas Están ventilando Este tipo de negocio Enrollan Los puntos de oro En los billetes De menor denominación Para que Aletica Saquen sus puntos Bueno ya pagó Váyase En Venezuela Se está pagando En oro Ah no Pero salió Omar Prieto Diciendo que va a ser Inteligencia Para las cuestiones De las vacunas Usted cree que En el estado Sur No hay Otras cosas A las cuales Tiene que hacer La inteligencia Nicolás Maduro Tú no crees Que hay cosas En Venezuela A las cuales Tienes que hacer La inteligencia Pero no le vas a hacer Inteligencia Porque tú Estás totalmente De acuerdo Con todo este Desastre Y con toda esta Mafia Que se hace En todo el Territorio Venezolano No vamos a hablar Nada más Del estado Bolívar Sino en todo El territorio Venezolano Pero en este punto Que estamos hablando De ese estado Eso es lo que Está ocurriendo Y que hace El régimen De Nicolás Maduro Preocupado Porque a los dados Cabellos Le cerraron El perfil De Twitter Así está Venezuela Bueno mi gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta acá Espero que les haya Gostado el programa Si les gustó Recuerden suscribirse Regalarme un like Compartir con todas Y todos sus amigos Y que activen La campanita Para recibir Notificaciones No olviden El tema de compartir Que es muy importante Y recuerden Una vez más El link de Teleran Está en la descripción Esto fue Habla la sociedad